Tuvimos varios eventos durante el fin de semana que llevaron a la necesidad de nuestra intervención. Bueno, como todos los fines de semana, ¿preocupa este tema de aquellas riñas o problemas que surgen en la vía pública? Sí, en el caso de este fin de semana siempre se diagrama un operativo de prevención para estos hechos y dio sus resultados el día domingo a la madrugada al cierre del local bailable que se encuentra en calle Luigi, casi Roca, se procedió a la aprehensión de un masculino mayor de edad que salía del boliche ya buscando gresca entre otros ciudadanos que compartieron el espacio y al ver a la presencia policial arremete contra los uniformados tratando de agredirlos físicamente y amenazándolos sin lograr herir a ninguno. El aprendido fue Néstor Jesús Gallardo de 25 años de edad. Otro de los hechos también tiene que ver con roturas de negocios de la ciudad. Exactamente. Momentos luego de este hecho se procedió a la aprehensión de Lucas Soto, de 28 años de edad, quien había dañado una vidriera de una peluquería ubicada en calle Paso al 400. Ahí se pudo constatar, se pudo ubicar a la persona que había cometido este desmán contra el comercio. Sí, sí, se logró su aprehensión, justamente se trata de Lucas Soto. Pero fue, intervino justamente, hubo testigos, alguna cámara de seguridad, ¿cómo pudieron dar con el agresor inmediatamente? Sí, fue por un llamado, por un testigo que refirió sobre la vestimenta y la fisonomía y ayudados también siempre por las cámaras de seguridad ubicadas en el sector centro. Otro hecho que se conoció también tiene que ver con violencia de género, un problema por ahí más de pareja que se dio en la calle Mar del Plata. En calle Mar del Plata al 200, se procedió el mismo domingo en horas de la mañana a la aprehensión de una mujer que había ingresado al domicilio de su expareja, sin autorización de este, lo agredió físicamente a él y también ocasionó daños sobre su vehículo. Se la aprehendió justamente por violación de domicilio, lesiones y daños, con intervención de la UFI número 15 de Bahía Blanca. Hechos que siguieron el lunes feriado, ¿también? Sí. A media mañana se procedió a la aprehensión de Bruno Tormo, de 29 años de edad, quien haciendo uso de la intimidación con un arma de fuego, le sustrae el celular a un menor en calle España al 600. El pronto accionar de los vecinos, llamando al 911 y aportando datos, posibilitó su inmediata aprehensión y puesto en manos de la justicia por robo calificado. Después, en horas de la tarde, en calle 9 de Julio y Brown, se procedió a la aprehensión de un menor de 15 años, quien se hallaba en el lugar deambulando en actitud sospechosa, según lo que aportan vecinos al 911. Y al llegar el personal policial, este se torna agresivo, intenta justamente agredir a los funcionarios policiales sin lograr lesionarlos y se procede a su aprehensión por atentado y resistencia a la autoridad con intervención de la Fiscalía del Foro de Responsabilidad Juvenil. ¿El joven se encontraba bajo algún tipo de sustancia o un estado de ebriedad? No, no se detectó. Simplemente al arribar el personal se pone evasivo y se torna hostil, lo que exigió la intervención. Después, ya en el día de hoy, alrededor de la una, se procedió a la aprehensión de René Pantoja, de 51 años, quien intentó sustraer acá en calle Brown al 400, el vehículo que se usa como delivery en un local de rubro confitería muy conocido de la ciudad. ¿La persona se encontraba también bajo un tipo de sustancia? ¿Tenía un estado particular o de qué edad estamos hablando? Es un hombre de 51 años que se había subido al auto, que se encontraba sin traba por el simple hecho de que lo usan para el reparto, entonces se subió e intentaba irse en el vehículo. ¿Se hizo la denuncia correspondiente? ¿Esta persona fue detenida? Sí, se llama al 911, acude el personal inmediatamente y se lo aprende por tentativa de hurto automotor, con intervención también de la UFI número 15 de Bahía Blanca. Bien. Subcomisario, ¿cómo pudo...? Sabemos que la semana pasada, y esto venía siendo noticia, hay robos que se venían suscitando en el vestuario del club Rosario Porto Belgrano y pudieron dar finalmente con la persona que hacía estos burtos. Se logró establecer la identidad del autor del hecho, se procedió al secuestro de celulares y elementos personales que fueran sustraídos a los jugadores, y se hicieron allanamientos en calle Luigi al 800 que determinaron este resultado. ¿La persona es una persona perteneciente al club? ¿Es un socio? ¿Es una persona que cumplía tareas laborales? No, no lo tenemos relacionado con el club. ¿La persona fue detenida? No, no, no. Fue individualizada y se solicitó el allanamiento donde se solicitaba el secuestro de los elementos, no su detención por el momento. ¿Cómo prosigue? En manos de la justicia, esperando su detención de así requerirse. ¿El club hizo la denuncia o las personas damnificadas? La hicieron los propios damnificados. ¿Cómo prosświad? Gracias.